...conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches para todos y todas. Es un grato placer recibirlos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Hoy día histórico, 20 de febrero del año 2018, cuando nuestra patria hace historia siendo el país pionero en la creación del criptoactivo El Petro. Es un placer recibir al Jefe de Estado Venezolano Ciudadano, Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía del Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aysami. Se pueden apreciar ya el ingreso del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a este histórico Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. El Jefe de Estado Venezolano, Nicolás Maduro, en compañía del Vicepresidente, son recibidos por el Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Udwell Roa. El día de hoy el Presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará ante el mundo cómo funcionará esta nueva herramienta financiera que fue lanzada al mercado de las criptomonedas el día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Le damos la bienvenida a nuestro Presidente, compatriota Nicolás Maduro Moro, a todos los mineros, mineras. Quiero solamente iniciar esta jornada histórica, Presidente, informándole que el Petro ya es una realidad en el mundo. Y hemos iniciado esta jornada de trabajo por todo lo alto. Hoy el criptoactivo, el Petro, es una de las criptomonedas de mayor relevancia de esta nueva modalidad de las criptomonedas. Por lo tanto, Presidente, nos sentimos orgullosos que Venezuela entre y sea vanguardia de los tiempos futuros. Y hemos entrado con una fuerza increíble, la fuerza que acompaña la verdad de Venezuela, la fuerza que acompaña la historia y sobre todo la fuerza de todo un pueblo que se ha puesto de pie para abrirle la esperanza al horizonte con esta nueva criptomoneda, el Petro, que ya es parte de Venezuela, de nuestra historia gloriosa. Quiero cederle la palabra de inmediato, Presidente, al querido Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, quien nos va a dar una introducción respecto al Petro y el impacto que ha tenido en estas horas de nacimiento ya en la fase de preventa que se inició en la madrugada del día de hoy, 20 de febrero, que además acompaña la conmemoración de la batalla de la Guerra Federal. Muchas gracias, bienvenidos de nuevo y dejo en la palabra al Ministro Ubel Rojas. Gracias. 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 Buenas noches a todos los ministros presentes, a los mineros y mineras, a toda la comunidad que hoy hace presencia y que ve ante el mundo la reacción y más que la reacción, el paso histórico, el cambio de época en el mundo financiero, nace en Venezuela. Y por eso quería, Presidente, invitarlo a ver un video que muestra el origen y la esencia de dónde viene el Petro. Nuestro gigante, el comandante eterno Hugo Chávez, nos dejaba muestra de cómo podíamos construir verdadera soberanía, verdadera soberanía económica para los pueblos que insisten en ejercer su independencia. Y yo quiero, Presidente, y que el mundo, que nuestro país observe un video que hemos preparado para recordar esta visión inmensa y esta forma como hemos logrado construir y como la idea originaria de la construcción de la primera criptomoneda respaldada del mundo. El Petro. Independencia y soberanía monetaria. El Petro tiene su origen en la idea del Presidente Hugo Chávez de crear una moneda fuerte respaldada por materias primas. Es un instrumento para fortalecer la soberanía monetaria y está respaldado por más de 300 millones de barriles de petróleo. El Petro funciona como un sistema de pagos basado en archivos de computador y a través del Petro podrán hacerse transacciones como pagos de bienes y servicios por Internet libre de la acción de agentes especuladores como bancos internacionales o calificadoras de riesgo. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el Petro, Petromoneda, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes. Y lo que muchos creían una utopía se concretó. Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda. Creación de la superintendencia. Creo una superintendencia especial para que rija el rumbo del Petro desde Venezuela con el mundo. Bloque Ayacucho respalda el Petro. Aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número uno del bloque Ayacucho, certificado de la faja petrolífera de Orinoquio, para que sea la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda, el Petro. Emisión del Petro y respaldo de la cesta petrolera. 100 millones de Petro. Vamos a proceder de manera inmediata a publicar y emitir. Propuesta del Petro al Alba. Yo pongo sobre la mesa, gobiernos hermanos del Alba, la propuesta de la criptomoneda, el Petro, para que la sumamos como uno de los proyectos de integración del siglo XXI, de manera audaz, pero también de manera creadora y creativa. Publicación del White Paper. Ya los expertos nacionales y mundiales han creado el libro blanco de Venezuela. Y yo procedo a firmarlo para ser publicado oficialmente el White Paper de la criptomoneda El Petro de Venezuela. Y anuncio que el 20 de febrero de este año, Venezuela inicia la preventa de la criptomoneda El Petro. Se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Se erige como una novedosa iniciativa del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Inspirado en el genio del comandante Hugo Chávez, Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Digo a todos ustedes, con mucho amor continuaremos nuestra obra. Con mucho amor y pasión continuaremos protegiendo de ti, hombre, mujer, joven venezolano. Cuenta conmigo, cuenta conmigo siempre, que yo sé que cuento contigo. Hasta la victoria siempre. Gracias Venezuela. El Petro, independencia y soberanía monetaria. Gracias Venezuela. Gracias Venezuela. Para lograr que los estándares anti money laundry, los estándares anti lavado de dinero, que permitan que nuestro Petro sea una moneda sana, limpia. Donde no existan inversiones de capitales provenientes del terrorismo, capitales provenientes del lavado de dinero en narcotráfico, capitales provenientes de amantes de sangre, capitales provenientes de trata de blanca, etc. Es decir, nosotros aplicando todos estos manuales de interconectividad para saber quiénes son las personas que van a adquirir un Petro, para saber y romper con ese mito. Porque se ha intentado descalificar las criptomonedas diciendo que se utilizan para el lavado. Por el contrario, no hay nada más transparente en el mundo, sobre todo por su sistema contable, que las criptomonedas. Nosotros, el Petro, podrá contar con este sistema y el mundo, cualquier inversionista nacional e internacional, cualquier persona podrá apoyarse en esta tecnología para efectivamente entrar en esa fase. Es importante destacar, presidente, y por eso quisiéramos presentar este video, que de forma muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, diáfano, que va a permitir que nuestro pueblo pueda conocer y asimilar a la era que está entrando Venezuela en el mundo de las criptomonedas. Así que me gustaría, por favor, que se coloque el video para que nuestro país y usted conozca todo lo que hemos hecho y lo que se ha preparado para llegar a todos los hogares venezolanos. El Petro, soberanía y revolución. Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo. Más de 300 mil millones de barriles de crudo reposan bajo nuestro suelo y ahora respaldan la primera criptomoneda amparada en materias primas, el Petro. Con el Petro, Venezuela se blindará ante el bloqueo del sistema financiero internacional. A través de un ecosistema económico basado en la confianza, integridad, transparencia, eficiencia y rapidez que ofrece la tecnología de la cadena de bloques. El uso del Petro evita el alto costo transaccional de las compañías de tarjetas de crédito y procesadores de pagos centralizados tradicionales. Su valor estará asociado al precio de la cesta de crudo venezolano y el Estado aceptará el pago de tributos y servicios públicos nacionales en Petro. Tiene potencial para ser adoptado masivamente con más de 20 millones de usuarios solo en Venezuela. Esto equivale a cinco veces el tamaño del mercado global de las criptomonedas. El Petro es un cripto activo antilavado y antifraude. Para su compra y venta se realiza una verificación de identidad a través de la consignación de documentos en la página www.elpetro.gov.be. Mecanismo apegado a las leyes venezolanas y a los estándares internacionales que rigen la materia. Su compra e intercambio podrá ser realizada de persona a persona en forma segura. El Petro es una herramienta de ahorro e inversión confiable que se puede utilizar como medio de pago directo. Inversores, entusiastas y particulares de todo el mundo participan en la primera fase de distribución. Es la preventa de los activos digitales basados en la cadena de bloques de la plataforma Ethereum. Los llamados tokens que podrán ser intercambiados por Petro durante la oferta inicial de la criptomoneda venezolana. Con el Petro, arranca la revolución de las criptomonedas. Presidente, ahora me gustaría, como esto está compuesto de dos elementos fundamentales, uno que es el financiero, el cual acabamos de mostrar, también conocer la fase de respaldo que tienen este modo descentralizado a nivel mundial. Y nos gustaría invitarlo a conocer todo lo que va a ser el sistema de minería en Venezuela, que nos está esperando por allá el superintendente. Así es, acompañan el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente ejecutivo de la República, y el ministro Udbel Roa, a conocer de la mano del superintendente de la criptomoneda, ciudadano Carlos Vargas, el funcionamiento y manejo de estas máquinas de minería digital. Ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ciudadano vicepresidente de Tarek El Aysami, ciudadano ministro Udbel Roa. Bueno, presidente, un honor y un placer que nos haya correspondido esta parte. Presidente, quiero hacerle la presentación sobre lo que son los equipos de minería digital. Y cuando la gente habla de minería, presidente, muchos se imaginan otra cosa. Se imaginan una pala, se imaginan una máquina, ¿no?, sacando algo. Esta es la nueva era de la minería digital. Estamos en presencia, presidente, de varios tipos de equipos, y le explico. Cuando se habla de un minero, se habla de este tipo de máquinas. Esta es una máquina que se le conoce popularmente como minero. Esta es una máquina de fabricación china, que en la actualidad se utiliza, porque es muy popular, para minar monedas como el Bitcoin. Esta es una máquina L3. Esta máquina, por lo general, presidente, se utiliza un lenguaje, tiene un poder de minado, que se denomina hash. Y tiene un poder de entre 25 y 30 hash, todas estas máquinas, para minar. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce, pues, en la capacidad y el poder que tienen estas máquinas de resolver algoritmos matemáticos para recibir una recompensa, que son las monedas. Entonces, presidente, fíjense, estas máquinas son de fabricación china. Sin embargo, tenemos máquinas ensambladas en Venezuela. Esta es una máquina de una empresa privada venezolana, que las ensambla acá en Venezuela, que es de tipo RIC. Esta es una empresa que se llama Big Dharma. Es de tipo RIC. Y aquí están unas tarjetas de video. La minería se diferencia en dos cosas, presidente. En tarjetas de video y en ASIC. Este es un tipo de equipo y este es otro tipo de equipo. Este es para minar unas monedas, como el Ethereum, o como cualquier otra moneda, afín a esta tecnología. Y esto es para minar, fundamentalmente, Bitcoins. Aquí puede mirar, están en pleno funcionamiento, en este momento están minando. Tienen una capacidad de minado de 31 MHz por segundo. Y, bueno, en definitiva, esta también es muy parecida. Este es un LL3 y esta es un LL3. Esta es de mayor categoría, de mayor impacto. Y finalmente, presidente, tenemos una máquina de una empresa venezolana del Estado. Es la empresa Bit, que acaba de crear este modelo de minero, que es orgullo para los venezolanos, que es el primer modelo de minero completamente ensamblado, con muchos componentes venezolanos y con mano de obra de ensamblaje venezolano, que, sin duda alguna, comporta una revolución tecnológica. Le explico, presidente. Este es un case que tiene adentro un RIC de siete tarjetas de video, como esta que veía acá en esta otra máquina. Aquí hay siete tarjetas de video. ¿Qué es lo novedoso? La ventilación, el túnel de viento, que nosotros podemos observar. Por esta parte entra el viento y por esta parte sale. Una de las mayores dificultades que enfrenta esta tecnología es precisamente la generación de calor. Con esta tecnología que se implementa desde Venezuela, sin duda alguna, esto pasa a ser un modelo a copiar en el mundo, un modelo desarrollado por venezolanos, por una empresa venezolana, que empieza a ponerse a la vanguardia de este tipo de tecnología. De verdad que para nosotros, bueno, queríamos explicar ampliamente lo que comporta y significa la minería, pero también, presidente, quería solicitar su permiso para que a partir de este momento podamos iniciar el otorgamiento de más de cinco mil certificados de trámite para los mineros que se registraron en la página del blockchain para iniciar su proceso de legalización como mineros en Venezuela. Ya no tienen que esconderse, ya no tienen que esconder sus equipos. Estamos solicitándole públicamente su permiso para que a partir de este momento se empiecen a liberar en todos sus correos electrónicos un certificado de trámite que los habilita para iniciar el proceso hacia la legalización. Bueno, primero buenas noches a toda Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y por todas las redes sociales. Gracias, sintonía total. El día en que nació el Petro, día de historia, 20 de febrero del 2018. Y de aquí en adelante a seguir construyendo la historia juntos. Juntos es posible hacer milagros, construir la historia. Y como estamos, en la vanguardia tecnológica, económica, monetaria y financiera del mundo. A grandes problemas, grandes soluciones, gran voluntad, gran espíritu. Indomables somos los venezolanos y las venezolanas. Y con la ayuda del mundo, más indomables. Frente a Superman, surgió la criptonita perfecta. La criptomoneda, el Petro. No podrá Superman con nosotros. Tenemos nuestra criptomoneda. Bueno, ese era un saludo que quería enviar a ustedes. Brevemente, el superintendente de Criptomonedas de Venezuela. El licenciado Carlos Vargas. Yo lo conozco como Carlos V. De la dinastía de los Vargas. Me está pidiendo la autorización. para emitir la autorización de trámite a todos los mineros de Venezuela que se han inscrito en el blockchain nacional, cumpliendo todas las normas de seguridad y participación. Ante la petición de la superintendencia, creo que es el día perfecto para aprobar la autorización y que por vía de internet y las redes se vaya inmediatamente la autorización para los mineros y mineras de Venezuela. Ahora, autorizado, aprobado. Adelante, mineros del país. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Cúmplase su orden y a partir de este momento se autoriza a nuestros representantes a que inicie el envío masivo a 5.000 mineros de un modelo de certificado de trámite para que inicien su proceso hacia la legalización. Presidente, bueno, tenemos en línea con este momento un pase vía satélite, parte de la tecnología que nos deja el Ministerio de Ciencia y Tecnología con nuestro satélite. La inauguración de la primera escuela, granja, laboratorio, chamba juvenil. Complejo deportivo, velódromo Teo Capriles, parroquia La Vega, municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Tenemos al ministro Pedro Infante, ciudadano presidente, quien va a mostrar esta escuela, vela. Muy bien. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches a toda Venezuela. Y saludar muy especialmente a toda la juventud venezolana. Hoy estamos acá inaugurando lo que será la primera petroescuela, una granja laboratorio para que toda nuestra juventud tecnológica, informática, pueda iniciar un proceso de formación y capacitación en todo lo que tiene que ver con la criptoeconomía, con las criptofinanzas, y en específico con el petro, la criptomoneda venezolana. Bueno, presidente, hoy, 20 de febrero del 2018, como usted lo decía, comienza este milagro, esta construcción que desarrolla el pueblo venezolano, que dirige usted, y que tiene que ver con, bueno, construir una alternativa para derrotar el bloqueo financiero, construir una Venezuela independiente en lo económico y en lo financiero. Y aquí tenemos, presidente, una tarea que usted nos entregaba el 27 de diciembre, cuando nos decía, vamos a llamar a la juventud a un equipo especial de criptomonedas para montar granjas de minería de criptomonedas en todos los estados y en todos los municipios del país. La revolución de la criptomoneda del petro en Venezuela de mano de la juventud. Y este espacio, presidente, bueno, cuenta con varias áreas. Una de ellas es el laboratorio de minado. Aquí en este laboratorio de minado, lo explicaba Carlos Vargas por allá, están distintas máquinas y formas de minería. Yo quiero que usted conozca uno de estos muchachos, que es parte del equipo de la juventud y las criptomonedas, Carlos Vargas, que en 30 segundos nos explique cuántas formas de minado tenemos en esta granja de minado de la juventud, Chamba Juvenil. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Venezuela. Estamos aquí, tenemos todos los equipos necesarios para minar cualquier tipo de criptomoneda en el planeta. Equipos como ASI, que son conocidos como circuitos integrados de aplicación específica, compuestos por más de 200 microprocesadores. Estos hoy en día son fabricados en el exterior, pero la idea es asegurarnos de que los jóvenes aprendan a cómo hacerlo ellos mismos. Tenemos aquí hoy en día también algo conocido como un RIG, parecido a lo que está fabricando la gente de BIT, a base de tarjetas gráficas, y esto fue ensamblado por uno de los jóvenes que trabaja hoy en día con nosotros. Y por último, estamos poniendo a minar computadoras básicas. Esto es minado a base de CPU, tenemos computadoras del ministerio ya trabajando, tenemos tablets y teléfonos, trabajando en esta nueva industria para impulsarla dentro de nuestro país. Es importante, si podemos observar acá, si me da una tabla y un teléfono, es decir, cualquier venezolano, cualquier venezolana, joven o no joven puede, desde su tabla, desde su teléfono, desde una computadora, incluso desde su casa, pero además con la capacidad de procesamiento de información, de cómputo que tienen nuestras instituciones, universidades, centros de trabajo, podemos poner a todo el pueblo venezolano en el ejercicio de la minería digital. También, acá, presidente, hemos ido captando jóvenes, desde el plan Chamba Juvenil, especialistas, profesionales en distintas áreas. Uno de ellos es lo que tiene que ver con los ingenieros en informática, economistas, ingenieros en sistemas, que se van incorporando y atienden a este llamado que hacía usted, a la juventud venezolana, para lo que tiene que ver con el desarrollo de la criptomoneda, o del criptoactivo venezolano, el Petro. Estamos entrando a lo que será la primera sala de trading. Y yo quiero pedirle, aquí tengo a otra compañera que forma parte del equipo de la juventud, para el Petro, para lo que tiene que ver con la criptomoneda, la compañera Carmen, que nos explique, qué es el trading y cuál es la función de esta sala. Saludos, presidente. Aquí tenemos la primera sala creada para el estudio del trading de las criptomonedas, para la juventud. Aquí vamos a formar a los jóvenes que pertenecen al plan Chamba Juvenil. De forma sencilla, ¿qué es el trading? El trading es intercambio. Para el material bursátil es la compra-venta de criptomonedas. ¿Por qué es importante? Bueno, para masificar y para diversificar nuestras inversiones. Parte de lo que obtenemos en la minería, aquí lo invertimos. Le muestro ahora, presidente, cómo va a ser de forma interactiva las clases. Aquí tenemos, por ejemplo, un histórico del precio de las criptomonedas, como es el Bitcoin, o tenemos el rendimiento de los top 10 de las monedas más importantes. Bueno, presidente, le devolvemos el pase mientras seguimos nosotros acá en este espacio, la primera granja escuela, la primera granja laboratorio de petromonedas, de criptomonedas en Venezuela. Adelante, presidente. Así es, presidente, de inmediato y a todos los asistentes, luego de esta demostración y de este funcionamiento de estas máquinas de minería digital por parte del ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, procedemos a la firma de acuerdos entre la superintendencia de la criptomoneda venezolana y distintas empresas. La primera de ellas, en este acuerdo macro, como ya les he mencionado, entre la superintendencia de los criptoactivos y las actividades conexas de Venezuela, es la empresa Eiro Trading, el TD. Firma en representación de esta empresa, como parte de la fundación NEM, el señor Fedor Bogorovsky. Y por la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano superintendente Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda y actividades conexas. Es importante resaltar que estas empresas están a cargo del desarrollo tecnológico de las políticas de seguridad y de la promoción nacional e internacional de nuestro criptoactivo, el Petro. La siguiente firma, en representación de la empresa social US, el señor Gabriel Jiménez. Por supuesto, también por la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Carlos Vargas, superintendente de la criptomoneda y actividades conexas. Gracias. Gracias. Un hecho histórico, sin duda, que ha colocado a nuestro país en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales. Precisamente, este criptoactivo, el Petro, va a permitir seguir abriendo las puertas de nuestro país para la inversión internacional. Ahora procedemos, luego de esta firma de acuerdos con distintas empresas, a escuchar las palabras del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Lo escuchamos. Buenas noches nuevamente a toda Venezuela, compatriotas que están en sus hogares. Son las 8 y 28 de esta noche histórica. 20 de febrero, llegó el 20 de febrero, compañero vicepresidente ejecutivo, Taret Al-Aissami, vicepresidente de Economía, ministro de la Economía, vicepresidente de Comunicación, presidente de PDVSA, invitados especiales, mineros, mineras, compañeros, superintendentes, constituyentes, ministro Uber Roa. Un día especial hoy. Desde el primer minuto, como dicen del fútbol, desde el primer minuto, el juego arrancó bien. Y arrancamos ganando. Hoy ha sido publicado precisamente a las 12 y 30 minutos de la madrugada, dirían los compañeros militares, a las 0.30 horas. 0.30 horas. Publicamos el manual de adquisición y funcionamiento del Petro. Esta publicación internacional permitió que se iniciara el día de hoy, compatriotas que me escuchan, la vida del Petro. Todo lo que hicimos, presidente del Banco Central, licenciado Ramón Lobo, todo lo que hicimos desde el 3 de diciembre, como ustedes lo vieron en el video, fue preparar el nacimiento del Petro. La gestación, una gestación de dos meses y medio, como los conejos. Más o menos, ¿verdad? Como los conejos. Y hoy están haciendo el niño, el niño feliz, el Petro. La criptomoneda. La criptomoneda para enfrentar a Superman. Que no ha podido ni podrá con nosotros. Quiero decirles, por ejemplo, una noticia importante antes de pasar a tratar los temas que hoy de manera especial hemos abordado. Quiero felicitar a todos los organizadores de este acto. Hermoso acto, histórico acto de nacimiento del Petro. Hoy al publicar el manual estaba pendiente el mundo entero. Impresionante, se reventaron las redes. Un bombazo, pues. Un bombazo. Se reventaron las redes en el mundo. Nos pusimos en la vanguardia. Venezuela está en la vanguardia de las criptomonedas. La vanguardia tecnológica, económica. Hemos dado un paso gigantesco del siglo XXI. Vamos adelante en el siglo XXI. Quiero agradecer y felicitar darle las gracias por el esfuerzo a quienes creyeron en el futuro, a quienes creyeron en el Petro que ya es una realidad. Nuestro país ha lanzado hoy la primera criptomoneda oficial en la historia del mundo. 20 de febrero. Es además la única cuyo valor está respaldado por bienes reales. Muchos lo han intentado, pero sólo la tenacidad y la determinación del gobierno bolivariano que presido lo ha logrado. El Petro demuestra hoy más que nunca que juntos todo es posible. Venezuela juntos todo es posible. Esta es una moneda al servicio de todos los venezolanos y venezolanas para superar la especulación en las monedas internacionales que afecta la vida económica y financiera de manera criminal. Lo vamos a lograr, ustedes verán, solamente 20 horas, 20 horas a partir del momento en que el vicepresidente ejecutivo salió a las 00.20 horas, a las 12.20 de la madrugada para anunciar la publicación y proceder a la publicación del manual de adquisición y funcionamiento del Petro, desde ese momento hasta este momento que son las 8 y 32 minutos de la noche del 20 de febrero, hemos logrado la intención de compra ya, la intención de compra en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes, 4.777 millones de yuanes, lo cual significa en euros, a esta altura, gobernadores presentes, gobernadoras, 596 millones de euros, 735 millones de dólares, ya los tenemos en nuestras manos, en Petro, arrancamos por lo alto, tremendo golpe, pues, un bombazo, ah, como decía un amigo que se reunió hoy con el vicepresidente, tremendo bombazo ustedes con el Petro, y esto arrancandito, como dice otro amigo mío, arrancandito, 4.777 millones de yuanes, la moneda del futuro, los yuanes y el Petro, 596 millones de euros, 735 millones de dólares que los tenemos como intención de compra ya en las manitos, aquí, yo emití respaldado en la faja petrolífera del Orinoco que tiene 300 mil millones de barriles de petróleo certificados y comprobados con posibilidad de ser explotado, yo le entregué al Petro como sustento certificado 5 mil millones de barriles de petróleo del campo número 1 del bloque Ayacucho, eso está allí, eso es como oro, es el oro negro, the black gold, se dice, que dice Quevedo, está bien dicho, como se dice, the black gold, no, corrígeme pues, del oro negro del oro negro y en base a ese respaldo emití dentro de los protocolos de creación y nacimiento del Petro ordené emitir 100 millones de Petro cada Petro tiene un valor básico básico, base en base al barril de petróleo venezolano ¿verdad? El barril de petróleo estaba en 57 58 25 o sea que el Petro es la base es la base es el único criptoactivo la única criptomoneda del mundo que tiene respaldo en riquezas naturales y es la base después ya como a partir de hoy comienza a circular en los criptomercados y va adquiriendo una denominación un valor superior a su base la base es el precio del barril petrolero y hemos arrancado muy bien verdaderamente haber llegado a 735 millones de dólares en 20 horas dice que vamos bien arrancamos bien y sobre todo debe saber Venezuela y debe saber el mundo que hemos firmado hoy dos convenios fundamentales para que el Petro circule por las plataformas tecnológicas más avanzadas del mundo en primer lugar el Petro va a utilizar la plataforma NEM la plataforma tecnológica más avanzada en uso y circulación de criptomonedas hemos firmado para el uso de la plataforma más avanzada del mundo con la empresa Zeus la empresa rusa más avanzada más importante en la administración de plataformas tecnológicas una guará pues no sé si tiene traducción una guará en ruso se encuentra entre nosotros Fedor Borgorodikis de Moscú de la empresa Aerotrading de la fundación NEM y Dennis Druskop también de la empresa Aerotrading de la fundación NEM perfecto igualmente le hemos entregado las operaciones hacia las casas de cambio mundiales yo le diría a Pedro Infante quien acaba de inaugurar esta escuela de mineros y mineras de criptomonedas le diría a todos los compañeros al vicepresidente ejecutivo a el superintendente que es muy importante ir traduciendo todos estos términos que nacieron en el mundo y son conocidos con términos tecnológicos en inglés irlos traduciendo al español porque Venezuela se puso en la vanguardia muy importante nosotros hemos firmado hoy un segundo convenio ustedes lo han visto con la empresa Ux Social ¿cierto? se llama así es una empresa fundada y dirigida por jóvenes genios de Venezuela muchachas y muchachos de Venezuela que tienen una de las empresas más avanzadas en tecnología blockchain exchange del mundo ustedes se quedan locos compatriotas que me ven y me escuchan la capacidad yo tuve una reunión con estos muchachos con Gabriel con Valentina y con Gustavo los tres directivos de la empresa tuvimos una reunión acabamos de firmar el acuerdo y ellos son la empresa encargada por el Petro para ir a las casas de cambio para hacer el trabajo de intercambio etcétera etcétera muy importante esto hemos arrancado con la más alta tecnología del mundo con los más altos estándares ¿por qué elegimos la tecnología NEM? porque es la que nos garantiza la mayor seguridad frente a cualquier hacker frente a narcotraficantes de cualquier lugar del país del mundo sobre todo los colombianos que les gusta con el apoyo del gobierno colombiano hackear todos estos inventos que hace Venezuela sirva la cuña frente a lavadores de activos ¿verdad? estamos blindados porque además de las normativas legales para combatir todos los ilícitos nosotros vamos a tener la plataforma más exigente del mundo que comprueba cada movimiento no solamente a través de los algoritmos sino a través de la confirmación del ofertante o del comprador de la moneda del criptoactivo trátese del Petro o de cualquier otra criptomoneda que vaya a intercambiarse así que tenemos los más altos estándares de exigencia justa exigencia como yo ordené al equipo de la superintendencia de criptomoneda una asociación estratégica con la empresa Zeus para que la tecnología NEN sea la tecnología de avanzada que Venezuela va a utilizar y le hemos entregado toda la responsabilidad a la empresa de jóvenes venezolanos para la asociación estratégica a nivel mundial igualmente anuncio hoy he decidido crear la tesorería de criptoactivos una tesorería nacional para seguir completando todo lo que es la institucionalidad del Petro venezolano mire como vamos construyendo vamos construyendo con una visión estratégica estructural y además con una capacidad creativa de estructurar lo nuevo estamos estructurando lo nuevo este es el nuevo mundo Venezuela ha entrado al siglo XXI de manera avanzada y de manera acelerada he decidido crear la tesorería de criptoactivos y nombrar a este profesional venezolano con gran experiencia en el mundo financiero a Abraham Davis Landaeta Parra como el tesorero de criptoactivos de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela a Abraham Davis Landaeta Parra bienvenido licenciado en ciencias y técnicas estadísticas con estudios en Beijing China en Madrid nuestros hermanos españoles y bueno aquí en Venezuela y una vasta experiencia en el mundo financiero a Abraham Davis Landaeta muy importante igualmente hoy en este momento debe procederse superintendente de criptoactivos Carlos Quinto por favor a publicarse de manera inmediata de manera inmediata el manual de prevención para las casas de intercambio de criptomonedas este manual contiene todas las políticas y requisitos que el Estado venezolano garantiza que se cumplirán por parte de los compradores en materia antilavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas en esta materia garantizando así la transparencia y confiabilidad de nuestro nuevo instrumento ustedes podrán acceder de manera inmediata a el manual de protección de las criptomonedas venezolanas un manual muy importante manual de prevención para las casas de intercambio procedase a publicar y a explicar igualmente hoy también antes de finalizar el día antes de llegar a las 12 00 del día de hoy a las 24 horas debe procederse a publicar el manual de adquisición de licencias para las casas de intercambio de criptomonedas y criptoactivos yo quisiera que Manuel perdón Carlos Vargas superintendente le explicar a nuestro pueblo de que se trata el manual de adquisición de licencias para las casas de intercambio para las casas de intercambio de criptomonedas por favor bueno si presidente efectivamente cumpliendo sus órdenes ya los equipos técnicos comenzarán a colgar en algunos minutos este tipo de manuales de que se trata Venezuela no solo necesita con su criptoactivo de casas de intercambio internacionales también necesitamos casas de intercambio de activos nacionales es por eso que en el esfuerzo conjunto que hemos realizado estamos proponiendo que en Venezuela se inauguren y se abran casas de intercambio de criptoactivos como existe en otras partes del mundo para que nuestros venezolanos y nuestras venezolanas puedan intercambiar sus petros pueden intercambiar sus otras criptoactivos y criptomonedas de una manera muy sencilla de tal manera que este manual reúne una cantidad de requisitos muy importantes todos concatenados con las más exigentes estándares internacionales para aquellas personas venezolanas que tengan y sientan que pueden tener acceso a una licencia de una casa de intercambio presidente tengan la capacidad tengan la tecnología puedan ser esa tecnología probada y auditada pues y cumplan con todos sus requisitos se les permisará el la actividad para tener una casa de intercambio de eso se trata allí es donde se va a comercializar el mercado secundario fundamentalmente de los criptoactivos hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico de comunicación compañero Jorge Rodríguez durante la noche de hoy el día de mañana y todos estos días nosotros lo que estamos aquí es trabajando todos los días ustedes lo que nos ven es todos los días preocupados por los temas fundamentales de la vida y del futuro sobre todo pensando en el futuro trabajando para el futuro para nosotros poder abrirle el camino a las generaciones que están ya deseosas de recorrer ese camino el camino de la Venezuela de este siglo XXI muy importante explicar las casas de cambio nacional en que momento van a entrar estamos en los 30 días de la preventa del petro y luego vienen los primeros 15 días en un periodo pues de 30 más 15 45 días de las compras donde se va a ejecutar directamente todas las compras nosotros vamos a ensayar experimentar proyectar nuevas formas de intercambio monetario y comercial a través del petro y de todas las criptomonedas del mundo entero a través de la plataforma NEM a través de la empresa que va a comercializar y posicionar el petro la US social ¿no? que buscar otro nombre más creo yo este y a través de las casas de cambio casas de cambio de la moneda petro que bueno poco a poco están serán accesibles a todos los venezolanos y a todas las venezolanas ahora quiero anunciar varias cosas en primer lugar darle la orden de absoluto y fiel cumplimiento a la empresa PDVSA a través de la empresa PDVSA que es presidente y jefe del conglomerado y del consorcio de empresas petroleras y energéticas de Venezuela al presidente Pequibén a través de usted usted es el jefe del presidente Pequibén mayor general que veo ejerce la jefatura absoluta y total ¿oyó? ordene Pequibén bueno a la empresa Pequibén y a la empresa la corporación venezolana de Guayana estas tres primeras empresas PDVSA Pequibén y CBG para como empresas del Estado realicen un porcentaje de sus ventas de productos y de sus compras a partir de hoy en moneda petro convertible el petro esto significa esto significa esto significa se dan cuenta que vamos a construir un mundo hay que ser creativos estructurales audaces ingeniosos perseverantes decididos no podemos quedarnos en el espíritu del pasado no podemos caer en el espíritu del burocratismo me da miedo hacerlo si te da miedo te vas compadre porque aquí llegó el petro y las cosas se tienen que hacer de otra manera de nueva manera un nuevo tiempo económico para Venezuela están haciendo el petro anuncia un nuevo tiempo económico confío en ustedes compañeros de PDVSA Pequibén y CBG están en manos de tres grandes patriotas esto significa que proveedores y acreedores de estas empresas deben realizar sus transacciones comerciales de compra a venta en un porcentaje de sus productos y suministros a través del petro desde hoy desde ya ustedes van adelante igualmente he recibido a través del superintendente Carlos V a raíz de las criptomonedas de Venezuela he recibido la propuesta de la Asociación Nacional de Aerolíneas Ministra de Turismo compañera Marlene tremenda propuesta lanzó Diosdado Cabello hoy ¿verdad? ¿qué les parece la propuesta? es como el petro pero en la política ese es otro tema yo no me voy a referir a ese tema a menos que ustedes quieran que me refiera no mentira estamos en el petro ya nos referiremos mañana y tenemos un acto muy bonito pendiente la Asociación Nacional de Aerolíneas Prestadoras de Servicios Aéreas Comerciales y de Carga propone y solicita la autorización para el pago en criptomonedas todas las criptomonedas y en petro del combustible y los servicios asociados a las aerolíneas en la prestación de sus servicios en Venezuela solicitan la autorización y yo doy y yo doy por aprobado la venta de combustible y la prestación de todos los servicios internacionales a la Asociación Nacional de Aerolíneas en petro y en las criptomonedas convertibles del mundo entero aprobado autorizado ejecútes ya ejecútes igualmente igualmente por aquí me hacen una solicitud para que se establezca un manual de pago de servicios turísticos ministra compañera Marlene y me piden la autorización para que los prestadores de servicios de hotelería posadas servicios turísticos nacionales internacionales del estado y privado comiencen el cobro en criptomoneda y petro de todos los servicios turísticos del país en los casos que así sea necesario amerite o se preste aprobado autorizado el cobro de los servicios turísticos en los roques por ejemplo que es un centro impresionante de visita internacional se me ocurre por ejemplo en el hotel Humbold que pronto voy a reinaugurar bueno y va a quedar más bonito que cuando lo inauguró Marcos Pérez Jiménez fue reestructurado restaurado y va a ser una belleza pues al servicio del pueblo venezolano aprobado correcto igualmente ha habido reuniones todo esto es muy importante que ustedes lo conozcan el superintendente de criptomonedas tuvo una reunión con las más de 1400 cajas de ahorro de los trabajadores del país saludo a los trabajadores del país yo conozco mucho de cajas de ahorro yo que yo estaba cada seis meses en la puerta de la caja de ahorro del metro que queda en Plaza Venezuela al nivel de la estación abajo hay un pasillo así ahí está la sede de la caja de ahorro creo que debe estar ahí todavía ahí me viene a mí cada seis meses porque bueno la caja de ahorro le servía a uno para expandir sus actividades y la vida pues como tal en aquellos años en que nos perseguían tanto 94 95 96 si no estábamos presos nos estábamos buscando bueno compañero y las cajas de ahorro hicieron una propuesta me respondieron a la propuesta que públicamente yo les formulé para que todas las cajas de ahorro del país se integren al sistema de producción de criptomonedas e integren el petro a sus actividades internos de apoyo a los trabajadores del país son más de seis millones de trabajadores que están inscritos en las cajas de ahorro les envío un saludo y me hacen aquí una propuesta para que las cajas de ahorro sean autorizadas por ley por decreto presidencial y por ley para poder adquirir criptoactivos criptomonedas incluyendo el petro para desarrollar granjas de minería digital y proteger los ahorros de los trabajadores a través del petro de las granjas de minería e incrementar los beneficios y los porcentajes que le toca a los trabajadores de acuerdo al sistema de cajas de ahorro ha aprobado la actividad de criptomonedas de granjas y de petro en todas las cajas de ahorro del país vamos a coordinar superintendente ministro roa cripto ministro tesorero vicepresidente ejecutivo vicepresidente economía vamos a coordinar ministro del trabajo compañero Néstor Ovalle por donde estés vamos directo caja de ahorro una forma de organización que tiene establecido 50 60 años en el país son organismos democráticos todas son electas por los trabajadores por voto popular y administran una masa gigantesca de recursos que le pertenece al trabajador a uno se lo descuentan de la quincena te descuentan 10% 15 20 y la empresa o el patrón como llaman patroncito sea público o privado te deposita otra parte la caja de ahorro es una cosa maravillosa y si ahora incorporamos las cajas de ahorro a las criptomonedas nos ponemos a valer ponemos a valer a los trabajadores igualmente vamos a proceder desde ya canciller de la república está llegando a Angola quiero que le demos un aplauso al canciller Jorge Arreaza está haciendo una gira extraordinariamente exitosa por el África y acaba de terminar una extraordinaria gira por América Latina y el Caribe lo felicito compañera Jorge Arreaza vaya adelante abriendo caminos con la verdad de Venezuela y desde ya autorizo y ordeno que se proceda a el pago de los servicios consulares en todas las embajadas y consulados de la república bolivariana de Venezuela en el mundo en la moneda Petro o en cualquier criptomoneda todos los servicios consulares del país todos igualmente presidente PDVSA querido mayor general compañero procedase inmediatamente en las estaciones de servicio internacional que están en la frontera con Colombia y en las nuevas estaciones de servicio de gasolina venta de gasolina en Colombia aumentaron la gasolina de manera estrepitosa al pobre pueblo de Colombia que tiene que aguantar a este bárbaro que todavía es presidente pero ya se va Juan Manuel Santos fíjense ustedes vamos a establecer los nuevos servicios de gasolina internacionales en la frontera tenemos varias estaciones de servicio tenemos una red de estación de servicio en la frontera con Colombia bueno ahí se cobra en pesos colombianos se cobra en bolívares en precio internacional y a partir de mañana en el plan revitalizado de servicios de prestación de gasolina para combatir el contrabando de gasolina en la frontera vamos a proceder a cobrar en todas las criptomonedas especialmente el petro el combustible venezolano en la frontera con Colombia procedas y por último en esta batería de anuncios hoy 20 de febrero día feliz de nacimiento del petro este petro ha nacido para crecer instalarse y bueno todo cada día que pase iremos anunciando los avances por día y poco a poco esto va a lograr un objetivo muy importante muy importante yo lo tenía anotado por aquí en las reuniones de trabajo hice algunos apuntes con el petro Venezuela demuestra una vez más que está a la vanguardia tecnológica mundial cuando se instaló la asamblea nacional constituyente yo anuncié que la tecnología debería ser uno de los pilares de nuestra economía en el futuro debe ser un sector que dé oportunidades a nuestros jóvenes a nuestros estudiantes y proyectos vanguardistas como el petro el plan Chamba Juvenil el carnet de la patria demuestra que el talento venezolano no tiene que envidiar nada al resto del mundo yo por eso anuncio que le he dado las instrucciones y he aprobado los recursos para que el ministro Uzbel Roa que es uno de los fundadores del petro de educación universitaria ciencia y tecnología proceda desde ya a instalar las granjas de minería estudiantil en todas las universidades del país con la participación de los centros de estudiantes de los consejos estudiantiles de la federación de estudiantes universitarios de inmediato creación de las granjas de minado son granjas ya vimos nosotros allí algunas de las máquinas unas son traídas de China afortunadamente tenemos las mejores relaciones con China otras son hechas por una empresa privada venezolana impresionante otras son hechas por una empresa pública socialista la VIT y bueno nosotros tenemos que diversificar siempre en todos los campos diversificar la capacidad productiva no depender de un solo productor productores públicos socialistas privados pequeños medianos grandes nacionales internacionales esto es muy importante yo quisiera que el ministro Uber Roa me hiciera un comentario sobre el proyecto de granjas de minado universitario estudiantil y juvenil por favor si presidente efectivamente tal como usted lo ha manifestado nuestra intención es constituir en cada centro educativo del país una capacidad para democratizar inclusive el acceso a los recursos esto va a permitir que nuestras universidades avancemos en un proyecto autosustentable para nuestras universidades nuestras escuelas nuestros colegios porque va a generar primero fortaleza para nuestro petro porque tenemos que decirlo son más de 1600 criptomonedas que existen en el mundo sin embargo más allá de la fortaleza financiera que estamos seguros que tendrá nuestro petro tenemos que destacar la fortaleza que podemos tener en nuestra potencialidad y nuestra capacidad de generar minería y que es la minería esa certificación del traspaso de valor que se hace entre ciudadanos del mundo y nosotros en Venezuela tenemos toda la potencialidad tal como lo explicó el superintendente nosotros nosotros tenemos no solamente capacidad de desarrollar y ensamblar sino que tenemos de los mejores desarrolladores de software del mundo en Venezuela y eso está en su mayoría concentrado en nuestra juventud son jóvenes que son están de 35 años hacia abajo y que tienen toda una experiencia y toda una potencialidad para fortalecer esto y usted ha instruido que no solo la inversión que vamos a poder hacer con criptomonedas porque aspiramos y aprovechamos y hacemos un llamado a todo aquel empresariado del mundo tecnológico que con el Petro vamos a financiar todas estas operaciones para poder hacernos de las tecnologías necesarias y llevarla a cada universidad y a cada colegio y liceo público y por qué no y aquellas instituciones privadas que estén interesadas en fortalecer una capacidad de ingresos utilizar el minado como una fuente que rompa con esa instrucción que usted nos daba romper con el modelo rentista y avanzar en el uso de la tecnología para fortalecer la economía venezolana Muy bien ministro, compañero y otras notas que hice también confirman esta visión mientras en muchas partes del mundo las nuevas tecnologías están ampliando la brecha entre ricos y pobres en Venezuela estamos forjando una revolución tecnológica con una verdadera dimensión social una verdadera dimensión socialista que está permitiendo extender programas de protección social y de justicia e igualdad a todas las familias venezolanas el petro va a conseguir generar nuevos recursos económicos para el cuidado y la atención de las personas más vulnerables y el desarrollo de la sociedad como un todo el petro hace posible miren esta esto es muy importante el petro hace posible compañero estoy viendo el ministro de minería no quiero adelantar ningún anuncio pero tenemos una sorpresa en relación al petro y al oro que va a tener mira la misma dimensión jonronística se puede decir así jonronística no tiene traducción jonronística parece de ron es jonronera de jonron va a tener la misma dimensión relacionado al oro que ha tenido relacionado al petróleo pero eso va a ser una cosa gigantesca tenemos instrumentos nuevos en relación al petro oro pero es tema ya de la próxima semana ahora el petro hace posible uno de los ideales fundamentales de la revolución socialista de la revolución de nuestro comandante Hugo Chávez que las riquezas naturales de Venezuela siempre deben estar al servicio de su legítimo propietario el pueblo de Venezuela quienes ansían apoderarse de los recursos naturales de nuestro país hoy sufren una nueva derrota y en una semana cuando los venezolanos demuestren todo lo que nosotros somos capaces de demostrar van a ver que el esfuerzo de poner el petróleo al servicio del desarrollo nacional de la justicia y la igualdad social es el centro de nuestro pensamiento y de nuestra acción los recursos naturales de Venezuela el petróleo le pertenece al pueblo soberano de esta patria amada que se llama la república bolivariana de Venezuela y el petro cumple cumple esa fórmula fundamental de los recursos naturales del país expuestos al servicio del desarrollo del país de la igualdad social del socialismo de la felicidad social eso es un elemento fundamental el petro refuerza nuestra independencia y soberanía económica y nos va a permitir luchar contra la avaricia de las potencias extranjeras que tratan de oficiar a las familias venezolanas para apoderarse de nuestro petróleo el petro es una criptomoneda para el pueblo para continuar fortaleciendo los derechos del pueblo soberano y nos permitirá acceder a los productos que Venezuela necesita saltándonos el imperio colonialista del dólar ¿se escuchó bien? es nuestra criptomoneda nació la criptomoneda contra Superman Superman no podrá con Venezuela más podrá Venezuela que Superman ¿verdad? bueno y tenemos un invitado internacional muy importante se trata de Fedor Borgorodovsky de Moscú de Rusia él habla muy bien el español tuvimos una reunión y yo quisiera que le explicara a los oyentes venezolanos y más allá de nuestras fronteras a través de las redes sociales lo que significa esta firma del acuerdo con la empresa Zeus y el futuro del petro y las criptomonedas bienvenido muchas gracias señor presidente me damos большую честь принимать en este proyecto Venezuela yo voy a hablar en un idioma para nosotros es un honor grande yo voy a hablar en mi idioma materno a pesar que yo hablo bien el castellano a pesar que yo vivo en Uruguay mi corazón sigue siendo ruso y me gustaría dirigirme a ustedes en mi idioma materno Venezuela es el país número uno en nuestro mundo que dio el primer paso hacia la economía digital mundial este paso permitirá mejorar no solamente la economía de Venezuela sino de toda América Latina sino también eliminar las barreras y obstáculos en el intercambio económico entre los países y continentes en el mundo existen muchas tecnologías de criptomonedas pero pocos de ellos tienen una plataforma innovadora tecnológica actual y большую infraestructura y infraestructura grande infraestructura участников участников la infraestructura de los participantes de esta plataforma los cuales permitirán ayudar al desarrollo y progresión el número uno en el mundo de la criptodivisa digital venezolana una vez más quiero felicitar a todos los venezolanos una nación grande de américa latina cual encabezada por su líder que todo el mundo quiere hacer un paso paso arriesgado pero un paso muy contemporáneo hacia la economía digital que hoy día es una realidad muchas gracias 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 hermanos del mundo bueno 20 de febrero estamos dando un paso gigante hacia la prosperidad hacia la nueva economía y hacia el futuro venezuela hermanos hermanas tengamos fe que el amor podrá más que cualquier cosa y que a venezuela le tiene fijado el destino una cita con la victoria del avance y la prosperidad en los meses y años que están por venir estamos sembrando sembrando para recoger una hermosa cosecha una nueva economía en manos de todas y de todos juntos es posible seguiremos haciéndolo hoy declaro felizmente ha nacido por lo más grande y por lo más alto el petro criptomoneda de venezuela sintámonos orgullosos sintámonos orgullosas que el petro le pertenece a todas y a todos buenas noches venezuela que viva venezuela que viva el petro hasta la victoria siempre siempre victoria gracias buenas noches bien y con las palabras del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro finaliza este lanzamiento del cripto activo venezolano el petro pero comienza a escribirse una nueva historia financiera de nuestro país producto de la dedicación producto del trabajo hay que sentirnos orgullosos de ser venezolanos hay que sentirnos orgullosos de lo que hoy está sucediendo juntos podemos más gracias gracias